La Secretaría de Salud del Estado ha dado cerca de 4.500 atenciones a personas migrantes, entre ellas a 12 mujeres embarazadas, comentó el subsecretario de Salud, Leopoldo Gastelum Fernández. Explicó que como parte de las atenciones otorgadas se encuentran personas diabéticas, hipertensión, problemas respiratorios, entre otros. Son de los dos, se suma el recurso estatal y federal, que es la atención médica con el personal de salud y de los medicamentos que se requieran dependiendo. El mayor problema que tenemos ahí son problemas de tipo respiratorio, afortunadamente la población que está ahí es población, son niños, son jóvenes, no tenemos, si acaso tenemos 4 diabéticos, 4 hipertensos, tenemos 12 embarazadas, no tenemos mayor problema. ¿Tampoco hay casos de importación de enfermedades grandes? Afortunadamente fíjate que no. ¿Cuáles se les habrá dado? Llevamos más de como 4.500 atenciones que le hemos brindado al albergue de aquí de migrantes. Son las que están dentro del albergue, son migrantes actualmente, y el mayor número de población que está ahí son hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. ¿Y son mujeres más o menos de qué edades? Promedio en edad fértil, de 20 a 35 años. Agregó que las personas atendidas son niños y jóvenes principalmente, siendo de Honduras y El Salvador. Antena Guillén Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.